En esta unidad de aprendizaje les enseñaremos a trabajar con funciones en Python. Ya conocemos la sintaxis que se debe seguir para definir funciones, sabemos qué son los parámetros y la importancia del valor de adorno. En esta ocasión, responderemos por qué no lo vimos a la sentencia print y un return. Veamos. Tenemos un programa, un programa .pi, en el cual tenemos la parte general, ¿cierto? Y una función, en este caso una función promedio, que recibe tres parámetros. Si nosotros estuviéramos ejecutando el programa, veríamos primero que nos piden anotar 7.1, que nos piden anotar 7.2 y nos piden anotar 7.3. Suponemos que nos ingresan los valores 65, 45 y 70. Acá se produce el llamado a la función. Llamamos a la función promedio, con los valores a, b, c. La primera importancia acá es notar el orden de los factores. Ya acá lo que importa es el traspaso de valores. El valor a lo guardo en la variable c1, porque ese es el primer valor que paso. El valor b lo guardo en la variable c2. Y el valor c lo guardo en la variable c3. No tienen por qué llamarse las variables del mismo nombre. Luego, una vez que llamamos a la función, recibe los parámetros, se ejecuta la primera sentencia, sumar los tres certámenes. Acá calcula el promedio, da sumar a dividir por tres, y a eso le aplica, redondea la parte entera. Y luego dice print pro. ¿De acuerdo? Si hiciéramos print pro, el efecto que tiene este print dentro de la función promedio es que efectivamente nos despliega el número 60 por pantalla. ¿De acuerdo? Pero al despliegar pantalla, si se dan cuenta acá, la función no recibiría nada como devolución. Por lo tanto, la variable pro se quedaría sin ningún valor. Entonces, si seguimos ejecutando el programa, va a decir, su promedio es none. Y acá nos va a dar un error en la ejecución, porque nos va a decir que la variable pro no fue definida. Este es un error muy común al usar la sintaxe print dentro de una función. La forma correcta de crear una función la presentaremos a continuación. Mismo ejemplo anterior, ¿de acuerdo? Pero ahora la función promedio va a usar la sentencia renún. Tenemos el mismo caso anterior, si pedimos las notas, mismo efecto. Primero llamamos a la doble a, p, c, ¿cierto? Se asignan los valores. Posteriormente se ejecuta la suma. Después se ejecuta el cálculo del promedio. Primero dividimos por 3 y luego redondeamos. Y finalmente llegamos a la sentencia return. La sentencia return, a diferencia del print que nos mostraba por pantalla, lo que hace es devolver el valor a quien llamó. ¿Dónde se llamó a la función? La función acá. Acá hicimos el llamado a la función promedio. Por tanto, el valor pro se reemplazaría acá por el llamado a la función. Por tanto, pro también se asignaría a la variable de acá, desde una variable global, pro. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, la variable pro tiene un promedio y por lo tanto, nosotros veríamos en pantalla su promedio es 60. ¿De acuerdo?